La posesión de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China en nombre aumentó en 2.200 millones de dólares hasta el récord de 1.317 millones de dólares. Según informa Lomberg, según datos publicados en el sitio web del Departamento del Tesoro, la posesión por parte de Japón subió en 12 millones de dólares hasta 1.186 millones. En general, el incremento de reservas de divisas de China, que alcanzaron 3.82 millones de dólares a finales de diciembre, puede mantener el ámbito de la nación por la deuda de Estados Unidos, destaca Lomberg. Un gran diferencia de tasas de interés y la constante apreciación del Libán contribuyeron a una gran afluencia de arbitraje en China. La situación se hizo aún más fácil con la creciente integración financiera de China y la internacionalización del Libán, destacó el economista Dubsa Aguadao, citado por Lomberg. Mientras tanto, el ritmo de acumulación de reservas de divisas de China será más limpio debido al estrechamiento monetario de la Reserva Federal, que puede ampliar la banda de fluctuación del Libán y reforzar el control sobre las actividades de arbitraje, agrego Wang.